En el partidor. Partieron. Por los palos, McGee en el primer lugar. Lo sigue Chilean Economy. El tercero, Don Stor. Esto es a corta distancia. Al primero, Don Stor. Por fuera, abrazo de amor. Pasa al segundo, tercero, Chilean Economy. En el cuarto, Lammitu. En el quinto lugar, Antti. En el sexto, Ciro Alegria. Séptimo, Rey de Saint Maló. El octavo, para McGee. El noveno, Procheco Wayne. En el décimo lugar, viene corriendo. Strong Charles. Este queda en el último puesto. En los ochocientos, Don Stor en la delantera. Segundo, abrazo de amor. Tercero, Antti. Cuarto, Chilean Economy. En el quinto, Ciro Alegria. Sexto, Rey de Saint Maló. Girando la última curva. Séptimo, Lammitu. El octavo, y mata el din. Noveno, Procheco Wayne. Décimo, McGee. En el último, Strong Charles. Van a entrar a tierra derecha. Igualó, abrazo de amor. En una línea con Don Stor. Tercero, Chilean Economy. En el quinto, Rey de Saint Maló. Pasa al cuarto lugar. Y de Real Fafá. Pasa al quinto, sexto, Antti. Séptimo, y mata el din. El octavo, Procheco Wayne. En el noveno, Lammitu. Van a enfrentar los últimos doscientos. Abrazo de amor en la delantera. Segundo, Don Stor. A dos cuerpos. Tercero, uno, Chilean Economy. Cuarto, Rey de Saint Maló. Quinto, Terreal Fafá. En el sexto, Antti. Séptimo, y mata el din. Abrazo de amor. Con ventaja de tres cuerpos. Mantiene fácil la delantera. Y gana Abrazo de amor. Segundo, Chilean Economy. Tercero, Rey de Saint Maló. Cuarto, Terreal Fafá. En el quinto, Don Stor. Sexto, Antti. Séptimo, y mata el din. En el octavo, Procheco Wayne. Noveno, Ciro, Alegría. Décimo, Lammitu. Último lugar es, McGee. Bajo la Luna. Strong Charles. Golden Spirits.